¿Cómo va el COVID en Antioquia? Tras la declaratoria de la OMS sobre el fin de esta emergencia por COVID-19, en el departamento el panorama está controlado. El COVID-19 ahora se cataloga como una enfermedad respiratoria más. En Antioquia, al igual que en el resto del mundo, desde marzo los indicadores vienen en descenso, pero aún permanecen casos activos. Al menos uno o dos casos por cada 100.000 habitantes y seguimos teniendo una mortalidad de alrededor de 1.1%, es decir, están falleciendo entre una y dos personas por cada 100, lo cual quiere decir que todavía tenemos una actividad importante en la pandemia. El sector salud insiste en que no se debe bajar la guardia porque la OMS dio fin a la emergencia sanitaria, pero no ha declarado la extinción de la enfermedad. Como son la vacunación y las medidas de autocuidado, lavado, higiene de manos, el uso del tapabocas cuando estemos sintomáticos respiratorios en espacios cerrados y también seguir evitando aglomeraciones. Según el Instituto Nacional de Salud, los municipios de Antioquia con mayor incidencia de casos positivos y fallecimientos por COVID-19 son Buriticá y Río Negro. Medellín es uno de los que tiene mayor control sobre casos y muertes. Dónde está el caso de la getir toast. Más que mil maestras. Más que mil maestras. Y всю lakle sur la r hopingla laいました. Más que mil maestras. Más que mil maestras. Más que mil maestras. el día. Gracias.